Estamos de regreso y Aldo, hoy es nuestro aniversario, queridísimo amigo y colaborador, ¿cómo estás? Muy bien, Leti, siete años, ¿verdad? Siete años y treinta y uno de casadas, pero bueno, de casados, este, mi marido y yo, ¿eh? Claro, claro. Luego no vaya a decir, Coco, óyeme, ¿cómo está eso si apenas tienes tú treinta? No. No. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Leti, con muchísimo gusto de estar contigo en este día tan especial. Gracias. Y por supuesto que parte de ese éxito que tienes, digo, un poquito de esa camisa, ¿eh? Claro que sí, acuérdense que somos un equipo y bueno, ya lo has demostrado, la gente te adora, la gente ya sabe las cualidades maravillosas que tienes como conductor, que no necesita, es más, te vienes aquí y llenas el espacio increíblemente bien, porque eres un as de la palabra también, ay, sí, también, ya me estoy adornando. ¿Qué te tomas, qué te tomas, Leti? Oye, Aldo, hoy tenemos un, uno, nos vas a hablar de un homenaje, a ver, pronúncialo bien tú, ay, pero déjame decirte que tenemos, que tenemos, este, una invitada especial, pero tú síguenos hablando y ahorita la presentamos y le damos un beso. Claro que sí. Mira, Leti, resulta de que el 28 de noviembre pasado falleció Sig, Siglar. A lo mejor el nombre se te hace así un poquito complejo, pero te voy a decir uno de los libros que ha escrito y estoy seguro que los has, los has visto por ahí. Te veo en la cima. Sí. Sí, lo has visto. Sí. Cómo educar hijos positivos en un mundo negativo. Sí. Sí. Has visto también éxito para Dummies de la serie o éxito para tontitos. Ah, ese no, para qué veas. Ah, ok. Este, ¿cómo desarrollar la excelencia en ti y en los demás? Creo que sí, sí, también. Bueno, pues resulta que Sig Siglar es uno de los más grandes motivadores o fue uno de los más grandes motivadores de nuestra época. Fue una persona que realmente, a mí en lo particular, se me hace que también fue una historia de venir desde abajo a tener un gran éxito. Y creo que vale la pena. Y te voy a decir por qué se me ocurrió hablar de él un poquito el día de hoy. Porque fíjate que tristemente, y a pesar de que en la Feria del Libro ya él ya había fallecido, fíjate que no vi muchos de sus libros. Se me hizo un poquitín triste que una persona que dedicó su vida a darle a los demás no le fuera tan reconocido en esta oportunidad tan importante que fue la Feria del Libro, ¿no? Claro. Y mira, rescaté algunas frases que él ha dicho, que se me hace muy importante y esto es parte de lo que quiero compartir, ¿no? Mira, decía Sig Siglar, muchos matrimonios serían felices si el marido y la mujer claramente entendieran que están del mismo lado. Ah, eso yo digo y avalo que sí es cierto. Sí, sí. Otra, si aprendes de tus fracasos, realmente no has fracasado. Si aprendes de tus fracasos, realmente no has fracasado. Y eso lo acabamos de ver en Face tú y yo hace unos días que también nuestras amigas y los contactos nos los comparten y son formas muy inteligentes de poder dar mensajes súper positivos a la gente. Así es, otra. Recuerda que el fracaso es un evento, no una persona. O sea, fracaso no es Juan, Pedro, ni Gustavo. Fracaso fue un evento que le pudo haber sucedido a Juan, Pedro, a Gustavo. Él no es un fracasado, ni tú ni nadie. Es un evento, no confundir jamás. Eso me hace padrísimo. Luego dice, creo que ser exitoso es tener un balance de historias exitosas en muchas áreas de tu vida. Sí. No puedes ser exitoso en tus negocios si tu vida personal es una vergüenza. Sacos, esto sí estuvo duro para la gente. Fíjate cómo nos jala la oreja de una forma muy elegante. Sí, 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 sí. Y luego dice también, tú naciste siendo un ganador, pero para ganar debes planear ganar, estar preparado para ganar y esperar ganar. O sea, no es nada más echarte ahí al sofá y esperar ganar y ser un triunfador. No. Planea, prepárate y estás seguro que vas a ganar. Claro que sí. Y luego dice otra que me encanta. Establecer una meta en forma apropiada es el 50% de lograrla. Establecer una meta en forma apropiada y es cierto, porque aquí lleva todo un estudio y una planeación, organización y demás, que si lo hacemos al vapor, obviamente va a quedar igual al vapor. Y la más famosa de él es, tu actitud y no tu aptitud determinará tu altitud. Guau, a ver, otra vez está para anotarla en letras de oro. Dice, tu actitud y no tu aptitud es lo que determina tu altitud. O sea, quiere decir que si tú tienes una actitud positiva de echarle ganas, aunque no seas una persona exageradamente inteligente y con un coeficiente de mil, que no existe, pero de doscientos, de doscientos, no importa. Tu actitud es lo que va a determinar qué tan alto vas a llegar. Hay gente muy inteligente que no tiene la actitud y no llega a ninguna parte. Y es cierto, y hay gente muy inteligente que se siente un fracasado desde un principio porque todo su entorno, él lo ve como tú dijiste, lo ve como Juan Pérez, pero no lo ve como la circunstancia o la situación que él puede modificar y cambiar. Exactamente.